Flor y Canto presenta ¿Has experimentado algún cambio en tu vida al estar siguiendo al Señor Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. De el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano, ese fragmento del Evangelio me llama mucho la atención porque, recordemos, hemos iniciado este año litúrgico, el tiempo ordinario de este tiempo litúrgico, meditando el Evangelio de San Marcos. Como lo hicimos desde el principio, pues, podríamos ir viendo como un creciendo de lo que ocurre en la vida de aquellos que están siguiendo al Señor Jesús. Pero algo similar, yo me atrevería a decir que es lo que tiene que estar ocurriendo también en nuestra vida. Por eso aquí un cuestionamiento, ¿qué tanto tú y yo estamos dando a conocer al Señor Jesús? Porque aquellos que lo conocieron, aquellos que fueron curados, aquellos que escucharon su palabra, entonces comenzaron a hablar de él y hubo más personas que se acercaran a él. Es tan importante hablar del Evangelio del Señor Jesús, sobre todo porque hoy vivimos en una etapa, ustedes saben, ¿no? Una canción de un desencuentro de amor entre un artista, cantante y entre un futbolista. Bueno, es una noticia que llegó a más de dos, tres días, más de cincuenta millones de reproducciones. Ya quisiera yo que estas meditaciones tuvieran por lo menos cinco mil reproducciones, ¿verdad? Ahí vamos, llevamos más de dos mil quinientas. Pero bueno, imagínense, ¿en dónde está el corazón? ¿En dónde está la atención de las personas? ¿En qué están distraídas? En lugar de pensar en Dios, en lugar de pensar en ellas mismas, en lugar de pensar en su familia, ¿cómo voy a educar a mis hijos? ¿Cómo voy a evitar los divorcios? ¿De qué manera vamos a ser más solidarios? ¿Cómo vamos a atender a los más pobres? No, 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 en la farándula. Y lo mismo uno entiende, por ejemplo, ante estas situaciones de violencia que se dan en nuestro país, son noticias que nos capturan. Lo mismo que la guerra de Ucrania, malas noticias. Hay un adagio que dice que el bien no hace ruido. Las malas noticias corren como reguero. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros lo hemos venido diciendo. Dios nos llama, Dios nos conoce, Dios nos invita a colaborar. Es importante que cada uno de nosotros podamos alegrarnos y hacernos hábiles en la difusión del Evangelio. Ya sé, me van a decir, y estoy totalmente de acuerdo. Padre, pero somos poquititos. El Señor Jesús comenzó con doce. En una ocasión al Papa Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, el obispo le dijo, su santidad, mándeme, sacerdotes. Usted que tiene tantos en Polonia, en el primer viaje que hizo aquí a México, porque mi Dios es casi no tengo sacerdotes. Y el Papa le dijo, Dios nos pide hacer el mayor bien posible, no todo el bien. Sí, de tal manera que, pues, a mí me entusiasma compartir el Evangelio. Y quisiera que llegara a muchísimas personas. No, llegará a las que tenga que llegar. Lo que sí es importante es que cada uno de nosotros contribuyamos en lo que estamos haciendo para la difusión del Evangelio. Y que si en eso tenemos críticas, que si en eso a veces nos rechazan o no tenemos el éxito que esperamos, no te preocupes. Lo que sí nosotros tenemos que perseverar para que haya multitudes que se acerquen al Señor Jesús. Eso es lo que hace un corazón misionero. Y eso es lo que le da, entonces, sentido también, alegría a nuestra vida. Este es el tema que el Papa está tocando en su reflexión de los miércoles. La alegría de ser misionero. La alegría de compartir el Evangelio. El dinamismo de la fe. Una fe que, entonces, no es quieta. No, pues, ya me aprendí las normas del Catecismo y ahí las dejo en mi memoria olvidadas. No, me las aprendí, pero también aprendí que debo de dar testimonio. Pues, sí, fíjate que definitivamente, para lograr que sean multitudes las que siguen al Señor Jesús, pues, eso nos genera alegría, libertad, perseverancia, servicio, que son los temas que hemos venido tocando a lo largo de estos días. Escuchar el llamado de Dios, seguir al Señor Jesús, hacerlo en libertad, manifestarlo llenos de alegría y de gozo. Sí, seguir a Jesús nos cambia. ¿Y tú cómo has notado ese cambio? Y bueno, pues, yo agradezco a María del Refugio Espinosa, que, por cierto, ¿cómo sigue Alfredo? A Marcela Gavea, a María Méndez, Leti Flores, Ángeles Galicia Reyes, José Romero Santiago, Ricardo Cárdenas Estrada, también a Claudia Ángela Bertosio Basave, a María Silvia Jiménez, a Celestina, y a Adriana Villalobos, ella es una vecina aquí de la parroquia del Santo Niño Jesús. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. 2018 Gloria y canto, Santa María Reina de la Paz, ¡Gracias!